Las torretas, sí, 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 chicos Si piensas que está bugueado Me voy a llevar, me voy a llevar esa porción ¡Ostras! ¿Estás...? No, si piensas que piensas que piensas Creo que me puedo colar a su casa Creo que me puedo colar a su casa Por favor, esto funcione Si entro en su casa, lo malo es que no puedo salir ¿Aquí no me ha visto comer? Fargan está rayadísimo Está rayadísimo Está un super bosqueado Me está diciendo Pensó que es el nag Tendría que abrir el directo de Fargan Solo para ver esto Ya me está escribiendo Willy que es... Tío, ¿qué está pasando? Tío, ¿qué está pasando, tío? Tío, está pasando... Está super extraño esto Estos son los dioses Estos son los dioses Estos son los dioses Estos son los dioses, ¿no? No puedo ni moverme, tío Tío, me está dando un mal rollo Que flipo, ¿eh? ¿Vale? Que estoy troleándole Se voy a decir por un momento Auron, soy Vegeta Tú hazte el tonto Estoy en casa... Estoy con la invisibilidad en casa de Fargan ¿Vale? Tú hazte el tonto Tú, como si no supiesen nada Por el chat y... ¿Ya está? ¿Dónde está? No, yo es que no puedo salir ¿El problema sabéis cuál es? Que yo no puedo salir de su casa Que técnicamente yo no puedo salir de casa de Fargan Yo no puedo partir bloques Vamos, ahí está lo que hemos colocado, ¿vale? Está súper oculto Fargan, tío, que me he quedado atrapado en su casa Necesito un exortista Voy, he visto un vídeo de YouTube Te puedo ayudar Discord Ahora sí que tiene espíritu Ahora sí que tiene un espíritu Para toda la vida Y a ver qué han dicho Es que no me he enterado Me aparecen muñecos satánicos en casa Vente Voy para allí Ostras, es verdad, Lolito Vale, vale, vale Lolito Necesito enviarle un audio, Lolito Lolito Whatsapp, vale Lolito Esto lo ha dicho a los tíos Es que me ha ganado Eh, sí No, sí, yo ahora mismo estoy en casa ¿Ya tiene torretas aquí, cabrón? A ver, ¿qué es lo que te pasa? Ah, cuidado, cuidado, cuidado Espera, espera, espera ¿Qué está pasando? Espera, que inactiven No sé, que... ¿Estamos todos? Vale, yo, chicos... Escuchad A ver, yo sé hacer exorcismos Eh, Auron, hazme un exorcismo en mi casa, por favor Sí, yo precisamente ayer vi un video y creo que puedo... Creo que estoy preparado Hazme un exorcismo, por favor Necesito un exorcismo Expúlsame al demonio que hay dentro de mi casa Pero Fargan, ¿qué es? ¿Voy a tu casa, Fargan? Eh, sí Vale, voy ahora, escucha Espera, dame un segundo Me muteo, ¿vale? Y ahora voy Voy a terminar de hacer esto Termino las torretas y voy Vale, vale, vale Y estoy haciendo lo que... Perdón, perdón Eh... Lolito Escucha Eh... Estoy en casa de Fargan, ¿vale? Estoy haciendo... Estoy invisible Tú sigue la bola En plan... Eh... ¿Qué me estás contando? A mí también me han pasado cosas paranormales Etcétera, ¿sabes? En plan... Sigue la bola Tú nunca... No puedes decir por contra de mí Ni tampoco Ahora Trae agua bendita Y trae... Sí, ya sé Tendría que haber llamado al padre de Rubius también, ¿eh? Que... A ver esto Eh... Vale, de momento te llevo... Eh, se me está saliendo del juego todo el rato, chaval, ¿eh? ¿Qué está pasando? Eh... No sé, Lolito A mí antes también me estaba pasando paranoia Como la que dice Fargan Y ahora no para de desconectarse esto, tío Sí, sí En mi casa está poseída Está construida sobre un cementerio De... Slimes Negros Uy, estoy llegando y me estoy pareando, ¿eh? No, no Normal, normal Tienes que estar con mucha actividad Normal, normal A ver, me intento alejarme de... ¡No, Auron! A ver si no se me sale ¡Ah! ¡Reza Jesucristo! ¿Qué pasa, Auron? ¿Tú también, Auron? Reza un padre nuestro Reza un padre nuestro Que se me cae, ¿eh? Que he salido de mi ca... Estoy fuera Apartaos, por favor Apartaos un poco ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Te ha pinchado con la aguja? No apriete Cuando lo cojas no apriete Que te pinchas Me he aprieto con la aguja Pero si te pinchas con la aguja Te hace daño A ver Sí, sí Evidentemente Esto es una aguja Te lo confirmo ¡Cógelos! ¡Cógelos tú! ¡Llévatelos tú! Que no quiero ni verlos Si quieren me los llevo Y los limpio Llévatelos y límpialos Límpialos Llévatelos, de verdad En agua ventita Vamos a mi casa Venga, vamos Ahora te los limpio yo A ver si no se me desconecta ahora Porque es que se me ha estado desconectando Eh, haz una cruz Si haces una Eh, si estás con la cámara Haz una cruz a la cámara Con los dedos Y ya no se te desconecta ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Auron! ¡Fargan, Fargan! ¡Ha sonado la alarma, Auron! Pero... Yo no entiendo Lo que está pasando aquí, Fargan Ha sonado la maldición De los 3 FPS, ¿eh? ¡Tú! Yo creo que No entiendo los 3 FPS Entrad, entrad, entrad La maldición de... Creo que me he hecho mucho miedo Entrad, entrad ¡Mirad, mirad, mirad! ¡No me ha ocurrido! Esto me está dando mucho miedo, ¿eh? ¡Esto! ¿Esto son... Son... Son minas, ¿sabes? Ah, no ¡No! ¡No me he huido Braxton! ¡Se me trastorna! ¡Se me trastorna! ¡No, yo lo mataría! ¡Te estás mirando! No, no, no A Braxton no se le puede tocar, ¿eh? ¡Eh! Esto me está dando Un bescalofríos, ¿eh? Esta Windy está sorprendida Mirad, mirad a Windy Sorprendidísima ¿Qué es que tienes un pingüino? Esto sí que es paranormal Y no es lo que está pasando ¡Muy bien! Me está costando mucho Me está costando mucho Me está costando mucho De hecho su amor, ¿eh? No, digo, más larga Néstor Dime Auron Te lo haces regular de sacrificio Al revés Hace ritual Eh, eh, eh Han puesto antorcha Han puesto antorcha aquí, ¿eh? Yo creo que hay que sacrificar Mucho miedo esto, ¿eh? Es que hacemos ¡Otro muñeco! ¡Otro muñeco! ¡Mira! Yo cuando salgo de casa Digo me voy a llevar un pollo Matar a Windy Matar a Windy ¡No! Espera, espera, espera Que no se pueden comprar, ¿no? Ya no se pueden comprar pingüinos, ¿no? Es que yo, de hecho, no sé Donde los ha sacado ¡Lolito! ¿Qué? ¡Era el sacrificio! Verás tú el sacrificio cuando vaya a tu casa Verás el sacrificio ¿Pero por qué? Si te estoy ayudando Que hay fantasmas aquí Como no se pueda comprar el pingüino, Lolito Te quemo la casa Te lo seco con esponjas Pero que va a parear así que ya está Digo, vengo aquí ¿Que cómo lo voy a parear si solo tengo uno? Porque se da una paja Cuidado la alarma, la alarma Eh, Auron, hay que hacer un sacrificio Sí No, no, no Me digo un sacrificio Hay que hacer Sacrificio está hecho Hay que hacer un... Un... Un ritual Un ritual Me estoy concentrando Pero déjame picar mi cosa de mi casa, por favor Nunca Escúchame que vi ayer el vídeo en YouTube Que es mi primera vez Que están luciendo todas las estas Mira, mira Madre mía, tú qué miedo, eh A ver, tenemos que hacer Yo tengo... ¿Tienes mesa de... De DecoCraft? ¿Esta? No, o sea, estaba bugueada y la perdí Yo tampoco Es que, claro, yo no suelo llevar un pentagrama encima Auro, tú coge una Biblia Tienes un libro Tampoco llevo la Biblia encima Tengo carbón sagrado Vamos, vamos Pues yo qué sé Tengo unas palabras de algo Auro, claro Tú eres... A ver Venga Vamos a dejar aquí el carbón sagrado Mira, yo puedo tirar un pescado Vale Pero... ¡Petagrama, un metagrama! ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Vale A ver ¿Dónde? ¿Dónde tengo un pentagrama? ¿En la mano? ¿En la mano? ¿Y eso? ¿Se la brujo tú? ¿Por qué llevo un pentagrama en la mano? A ver si el fantasma lo haces tú, eh ¿Por qué coño llevo un pentagrama en la mano? Ni puta Bueno, es igual ¡Eh! Me está golpeando, eh A ver, venga Poneos cada uno en un... Ahí está Acércate, Lolito A ver Repetid conmigo ¡Ah! ¡Oye, cuidado! Cuidado, Lolito Es peligroso Es maligno, eh Es un espíritu maligno, eh He hecho miedo ahora mismo, eh Espíritu maligno Repetid conmigo, hombre ¡Espíritu maligno! Vete de aquí ¡Vete de aquí, puerco! Yo no veo esto, güey Así no, Auro De verdad, de verdad, de verdad ¿Y qué buscas? ¿Qué quieres? A ver Si tan listo eres, Aluto No Yo he ido un cursillo de estas De 24 horas intensivas A ver, venga Espíritu infernal No, infernal no ¡Maligno! Vale Espíritu maligno Repetid Espíritu maligno Que viene Que viene ¿Cuál es tu nombre? Exacto Hay que averiguar su nombre primero Para echarle ¿Cuál es el código de los cofres de Fargan? Dínoslo A ver No, ahora en serio Espíritu maligno Si estás ahí Enciende la alarma Está Está Vale Está Si quieres algo de nosotros Apaga la alarma Quiere algo Vale Quiere algo de nosotros Tengo una idea Tengo una idea Espérate Nos vamos a comunicar con la alarma ¿Ves? Ya he hecho más que tu Fargan No, no Hazme caso Hazme caso Lolito Deja de robarme Que difícil es tu contraseña Eh, Lolito Estás rompiendo el círculo Vamos a morir Que no Espérate Lolito ¿No puedes romper un círculo En mitad de un exorcismo? Que un libro Trae un libro No puedes romper el círculo En mitad de un exorcismo Que un libro Y una pluma Las energías mortíferas Se están desviando Auro Continúa con el ritual Por favor Lea lo que pone en el libro Del satánico este Lea Le ha cortado la lengua Le ha cortado la lengua a uno, ¿eh? Eh, perdón Estaba hablando con Jesús Ah, vale Muy bien Eh, a ver Espíritu maligno Espíritu maligno Ah, que yo no te voy a repetir ¿Repenimos o no? A ver, silencio Por favor Vamos a comunicarnos Espíritu maligno 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 ¿Qué es lo que quieres de nosotros? ¿Y si le damos carteles Para que se exprese? ¿Tenéis carteles? Claro Toma, toma Te tiro carteles Toma, toma Carteles, carteles, carteles Ahí, ahí Bien, bien Espíritu Mira, te voy a dejar aquí Unos carteles, ¿vale? Tres Ahí, al lado de la alarma Vale ¿Eh? Mira lo que me ha puesto Una silla ¿Te ha puesto un sofá, no? Así es ¿Te ha puesto un sofá? ¿Qué quiere que me ponga como? ¿Te ha puesto antorchas? ¿Te ha puesto antorchas? El espíritu del Ikea A ver Espíritu maligno ¿Qué es lo que quieres de nosotros? Por favor Escribe Pero que no Pero no en castellano antiguo Que lo escriba No en latín En español ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está escribiendo? ¿Vais a morir? No me lo creo No puede ser Fargan, yo creo que esto es algo Que tienes que resolver tú mismo Fargan, yo creo que tengo hora en el podolo Tengo, tengo Vale, chicos Abandonad la casa Me encargo de esto No os preocupéis ¿Seguro que te encargas tú? Sí, creo que puedo hacerlo ¿Vale? Si no contesto Si me escribí dentro de 10 minutos Y no contesto Estoy muerto Hacemos una tumba en el cementerio ¿Vale? ¿Nos podemos ir? ¿Sí o no? ¿Puedes confirmarlo en un cartel? Porque a ver si me voy a ir Y voy a ir No, solo quiere que muramos ¿Escucho algo? ¿Escucho algo? Sí, sí Está poniendo un pasillo de... ¿Qué? Sí, iros Vale, vale, vale Estamos armados Estamos armados Vale, vale Pues aquí sí, pero yo no Fargan, dime Suerte Piensa que no estás solo Estás tú, el espíritu Y tres FPS Nunca estarás solo Vale Vamos a ver ¿Qué ha pasado? ¿Se ha dejado de estar embaraz? ¿Se ha dejado de estar aquí dentro? Y cuando salga Auron Salgo yo ¿Cuántos chicos? Fatal error ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, espera, espera ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es que no se ha quedado de lujo Sí, sí, estoy entrando Prende fuego No tengo mechero No tengo mechero No tengo mechero Está cargando Está cargando Creo que ha habido... Creo que el espíritu Ha tirado de mi cable De conexión, ¿eh? Sí, sí, sí Ábreme, por favor Que tengo miedo Vale, te abro Yo no estoy preparado para esto Yo estoy durmiendo A lo mejor se hace de día Y el espíritu Desaparece Uf Madre mía La de monstruos Que tiene Tengo aquí de todo Uf 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 Ostras Estoy fuera Sí, por favor Estoy fuera Pero en la noche Voy a intentar comunicarme Voy a intentar comunicarme Voy a intentar comunicarme Ostras ¿Salvaría a Auron? Sí, sí Vamos a dormir ¿Deje hasta un poquito? Viste que te hagas iros vivos, ¿eh? Sí, pero voy a salvar a este Hostia, ¿pero qué? ¿Pero qué? ¿Te ha montado aquí una rave o qué? No sé qué pasó a ti, Lolito Vale ¿Estáis bien? Yo estoy muerto Pero, ¿pero qué es esto? Corred, corred y huir ¿Pero qué huir? Estoy intentando salvar Lolito, si puede Vale, chicos Estamos fuera Qué claro, no pone al sol ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo te... ¿Te queda? 20 20 18 Pero vamos a ver ¿Me habéis dejado solo con el espíritu entonces? Pero si me has dicho que nos fuéramos No, no Pero, pero, pero ¿Qué? Si está el espíritu aquí dentro ¿Pero? ¿Pero tú vas a iros? ¿Me vas a iros? ¿Me vas a iros o estás en espíritu? ¿Me estás dentro de mi casa? Está muerto, está muerto Ya nos hemos ido Ya nos hemos ido Voy a intentar que Fargan no sospeche de mí Vale ¡No! Está afuera, creo, el espíritu, ¿eh? Está afuera, el espíritu, ¿eh? ¿Sí? Sí ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Yo no voy a decir nada No voy a decir nada absolutamente a Fargan No sé, sí, sí No sé qué está pasando Fargan se está rayando muchísimo, muchísimo La de Fargan ahora mismo es que... ¡No! A ver, ¿cómo va? No se entera de la misa a la media, Fargan, vale ¡Hostia! Ahora, lo que voy a hacer va a ser Hacerme el tonto Y en dos minutos No, 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 no Sentadito Voy a voltearles Vale, chicos Ahora, en dos minutos Lo que voy a hacer va a ser Entrar a la llamada En plan ¡Fargan, voy! ¿Sabes? En plan, estoy en el pueblo comprando Me hago el tonto Y listo Vale Claro, voy a comer aquí Eh, le voy a decir Voy allí Espera No me tengo llamada Hola, 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 hola Hola, Vegetta Mira que podría haber cogido mi bloque De otro sitio De un baúl, por ejemplo Vale Fargan Dime ¿Que voy? Espérate Que los espíritus Tienen poderes sobrenaturales Ha podido poner Vegetta Vegetta Que te hemos pillado ya Que te hemos pillado ¿No hay pillo en qué? Que me han puesto Me han puesto Unos reforzados No me lo creo Me lo creo Mira que podías haber cogido Reforzados de algún Paul Pio Es verdad que son reforzados Ay, la leche Cuando he ido a quitarlo Cuando he ido a quitarlo Para salir fuera Protegido por Vegetta Ostras, tío Mira que cosas para poder Lo primero Más inteligente Y pone un bloque reportado Estábamos a punto de expulsarte Con un ritual satánico Mortífero Yo he pasado miedo Jue, chaval Escucha O sea, eso No está en... ¡Suscríbete!